que buena es la del tatuaje para siempre demostrar que eres tú esto es mi video no, 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 no no, 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 no ahora con el pulo patín agarrás velocidad y cómo frenás con la cara tengo más fe esquiando que con lo otro 2.400 metros de altura ay, qué brinque, qué exquisitas estas bajadas exquisitas ya casi estamos con razón la gente prefería ir a baile las manos a la cornman ya no, no, no definitely vamos aheimarse ahora a refund si 26 28 24 26